¿Qué novedades presenta su compañía en este Paris Airshow 2019? Traemos novedades en cuatro ámbitos. En el ámbito del avión eléctrico, desarrollamos unidades de control electrónico, tanto software como hardware, para el avión más eléctrico. Por otra parte, desarrollamos nuevas arquitecturas de propulsión eléctrica distribuida para posibilitar el avión full electric aircraft. En tercer lugar, en lo que respecta a los procesos de fabricación, presentamos procesos de fabricación aditiva para piezas de gran volumen, de gran tamaño y con altas tasas de deposición, en concreto la tecnología WAM, Wide Arc Aditive Manufacturing. Y por otro lado, también procesos para fabricación de piezas complejas con materiales que no se funden, con la tecnología de Binder Jetting. En cuarto lugar, presentamos soluciones para la automatización flexible y costeficiente de procesos de fabricación complejos aeronáuticos, tales como la fabricación de piezas de compuesto, el taladrado, la aplicación de sellante y también soluciones para la digitalización de la cadena de valor aeronáutica. ¿Qué ventajas tiene para su presentación en el pabellón de España con el apoyo de PEDER? Sí. En este caso, venimos dentro del stand de EGAN, de una manera agrupada, y nos posibilita dar una visibilidad mayor en el sector. ¿Y cuáles son los retos para la industria aeronáutica española en los próximos años o para su empresa? Sí, diría que son los retos globales del sector. Por una parte, dar respuesta de una manera sostenible a los retos de crecimiento que tiene el sector, soluciones medioambientalmente amigables, y por otra parte, mejorar la competitividad de las empresas y las tecnologías 4.0 pueden ser una solución para ello.